En primer lugar creo que lo que todos los bonaerenses, pero los argentinos y argentinas estamos viendo es un hecho de enorme gravedad institucional, porque vemos dos ministros de la ex gobernadora Vidal, personajes de la AFI, del presidente Macri, empresarios, un senador provincial, el intendente Garro, sentados en una mesa y pergeñando y armando una causa para meter preso a alguien. Entonces esto la verdad que es inaceptable, pero sencillamente esto es un delito, un delito que también implica usar la inteligencia para el espionaje interno. Muchos de nosotros en el año 2016, 2017 empezamos a denunciar estas cuestiones, pero claramente hoy lo que hacemos es corroborar que esas denuncias uno las puede ver filmadas y filmadas por ellos mismos, no por ningún opositor o enemigo que quisiera perjudicarlo, sino sencillamente por ellos mismos. No es aislado esto que vemos, no es un hecho aislado, es un modus operandi, no son personajes cuentapropistas como algún sector de la justicia quiso decir, son señores donde en el Estado Nacional, Provincial, Municipal, como lo dice, el mismo Ministro de Trabajo de Vidal Villegas, articuladamente, incluso entre las distintas jurisdicciones, producían estos hechos aberrantes. Ahora Cristina, recién se hace el repaso, estaba sentado en esa mesa un intendente, actual intendente Garro. De La Plata, de la ciudad Garro. De La Plata, claro. Un senador, un exministro, podemos hacer una lista detallada. Ahora, la sanción judicial en algún momento puede que aparezca, está la investigación, ya están las denuncias. Ahora, no debiera haber una sanción política, quiero decir, y cuáles serían los medios en todo caso. Porque un senador, más allá de qué partido sea, digamos, como representante de la institucionalidad democrática en la Argentina, no puede ser parte de esto. Y mientras tanto vamos viendo qué pasa, en una justicia que es lenta, que siempre termina, todos los caminos conducen a Comodoro Pino, a Roma, y terminan fallando a favor o diciendo, bueno, al fin y al cabo fue el gran bonete. Entonces, uno creo que se pregunta, ¿esta gente sigue ejerciendo su rol democrático cuando, insisto, buscaron, construyeron o no construyeron una gestapo? Sí, esa gestapo tenía una articulación, aparte de los sentados a la mesa, en el Poder Judicial y también en la promoción de ciertos medios que promocionaban cada una de esas acciones que luego se iban construyendo. La realidad es que la justicia hoy está actuando. La doctora Cristina Camaño hizo la presentación judicial desde la AFI por indicación del presidente Alberto Fernández. La justicia está respondiendo con allanamientos y con las herramientas que tiene sobre los que están involucrados en esta filmación como prueba, una prueba contundente. En paralelo, ayer el bloque de diputados del Frente de Todos de la legislatura bonaerense hizo la imputación para que comience el proceso para generar juicio político. Todos sabemos, o bueno, vamos a contarle a toda la audiencia, que el procurador Contegrán que debiera dar un paso al costado por una cuestión ética, por estar involucrado no solo en esto que después vamos a ver otras cuestiones también. Sencillamente, ese procurador, que aparte es el jefe de los fiscales, que es el que debería cuidar la aprobatoria a las causas en la provincia, el defensor de los bonaerenses debiera ser. Claramente, no solo nos da un paso al costado, sino que también está mencionado en esa mesa. Dice, hay jueces, el procurador, la fiscalía. Bueno, ministra, tengo una pregunta sobre Contegrán, sí. En el caso de diputados de provincia, inició el proceso. En el caso del Senado Provincial, Teresa García, el día martes, citó a una sesión para el allanamiento al senador Alan. Es decir, los poderes del Estado están funcionando, que es lo que no pasaba en la época de Macri Vidal. Con Contegrán, con respecto específicamente a él, ¿hay alguna comunicación? Ustedes, cuando asumieron en la gobernación, tuvieron algún diálogo, se acerca, hace alguna reflexión a su situación, a la irregularidad de lo que significó su designación, porque era secretario de Legal y Técnica de Vidal. Sí, claro. Ese era su antecedente. En principio, cuando Axel asumió la gobernación, hubo un diálogo en el cual claramente Contegrán iba a dar un paso al costado al año, o en el marco de ese año de inicio de gestión, ustedes saben que para designar o para destituir al Procurador se necesitan los dos tercios, un número que nosotros no tenemos solos, con lo cual incluso ahora en esta etapa está la oportunidad del Partido Centenario, del Radicalismo, de mostrar cómo conciben la democracia, democracia, cómo conciben la república, todas palabras con las que ellos habitualmente se identifican, ¿no? A mí me llama la atención que no haya nadie del Partido de Macri que haya repudiado este episodio, porque esto se remite a las peores prácticas de la política, es decir, a las prácticas persecutorias, a prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, y nadie dijo, bueno, la verdad, yo repudio esto, yo no participo de esto, va en contra de la ética y la moral, vamos a ver si hay delito, no hay delito, pero éticamente y moralmente es reprochable, nadie lo dijo. Sí, el silencio de Vidal es ensordecedor, hace un ruido terrible, la verdad que el silencio de Macri también, podríamos seguir con otros importantes funcionarios, los que estaban sentados a la mesa, aquí no vale una disculpa, aquí vale la explicación al pueblo bonaerense de por qué hicieron con el Estado esto que hicieron, porque todo esto ocurrió en una oficina del Banco Provincia. Pero además, Cristina, perdóname. El banco de todos nosotros, los bonaerenses, ¿no? Ahora, pero además, esta reunión no quedó en la reunión, quiero decir, si uno dice, bueno, una reunión, mirá lo que dicen las grabaciones, ahora, esto después se concretó en persecuciones políticas, digamos, más allá de los nombres que aparecen ahí, ¿no? El delito que de alguna manera se orquesta en esta reunión, terminó sucediendo. Así es, finalmente terminó preso Pata Medina, que era el que en esta filmación está apuntado. Debo decir que escuchas acerca de cómo han construido causas, le ha pasado a políticos, le ha pasado a gremialistas, le ha pasado a sacerdotes, le ha pasado a... Con lo cual, la realidad es que nosotros tuvimos una forma de manejar el gobierno de esta gente y que tenía un objetivo, que era después poder cerrar lo que cerraron con el Fondo Monetario Internacional, generar el destrozo económico, industrial y la caída del trabajo argentino, todo eso que pudieron hacer, lo pudieron hacer porque también generaban todo el tiempo estas cuestiones y todo el tiempo estaban tratando de cambiar el eje con el apoyo a algunos medios. Eso llamamos low fair. Nosotros, insisto, muchos los denunciamos, la realidad es que esto ocurrió hace muy poquito tiempo en la Argentina y esto no hay que naturalizarlo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque es gravísimo. Cristina, gracias por haber estado con nosotros hoy en la tarde. Muchas gracias. Muy amable.